Si el amor es la vida, se está en los pies en tu ranas, y con conmigo me dieron mi vida, me dieron mi vida, y conmigo me dieron mi vida, que yo me dieron mi vida, por tus amores. Hasta la sangre que hierba en mis arcebias Si no sé, ahora se sentí con los amores Si no sé, ahora se sentí con los amores Si no sé, ahora se sentí con los amores Si no sé, ahora se sentí con los amores Hasta la sangre que hierba en mis arcebias Hasta la sangre que lleve mis estrellas Si he sortido de mis dicas estrellas Vida sea lombre hacia el par de largas cadenas Yo devoro las florecas por los mares Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas Si he sortido de mis dicas estrellas Vida sea lombre hacia el par de largas cadenas Yo devoro las florecas por los mares Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas Y condena vivir entre mis serios Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas Hasta la sangre que lleve mis estrellas Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas Y vivimos en los ejemplos y negros de mis penas